Antes de realizar cualquier procedimiento, se deberá efectuar un exhaustivo y minucioso lavado de manos. Aplicar abundante agua y jabón para cubrir toda la superficie de las manos. Frotar tanto las palmas como el dorso y las muñecas. Es importante también repasar los intersticios de los dedos y las uñas. Enjuagar con agua y secar las manos con toallas descartables. Utilizar la misma toalla para cerrar el grifo. Recuerde no hacerlo con sus manos. El primer paso a seguir es la colocación de los elementos de seguridad. El personal de enfermería que manipule agentes quimioterapéuticos deberá colocarse una cofia, un barbijo de doble capa colocado sin cruzar las tiras, evitando, de esta manera, que se formen bocas a los costados. También es fundamental el uso de un camisolín hemorrepelente. A fin de proteger la vista, deberán ponerse las antiparras correspondientes. Por último, el personal de enfermería deberá colocarse doble par de guantes de látex que cubran los puños. El flujo laminar deberá encenderse 30 minutos antes del inicio de la preparación de la quimioterapia. En la campana deberán disponerse todos los artículos y medicamentos necesarios para la preparación. Sallet de soluciones de distintos tamaños previamente desinfectados, solución de yodo povidona, jeringas de diferentes medidas, agujas 4012, guías de suero con y sin filtro, gazas, tijera, medicación a utilizar, descartador de agujas rígidas, y cesto para desechos de residuos. A continuación, se mostrará la preparación de la premedicación. Primero, se acondiciona el suero descontaminando la punta de Sallet con una gasa con solución de yodo povidona. De igual manera, debe descontaminarse la tijera. Se corta el suero y se lo coloca en un recipiente para que no se derrame. Se abre la jeringa y se coloca la aguja. ¡Gracias! En el caso de las ampollas, no es necesario protegerse al momento de la carga, sino recién cuando se purga el aire de la jeringa. En ese momento, es fundamental proteger la punta de la aguja con una gasa, a fin de evitar la aerolización de partículas en el ambiente. Se inyecta la medicación en el suero. Descartar en el corto punzante la aguja y la jeringa. Se coloca luego la guía de suero. Se purga la guía de suero. De esta manera, se tiene lista la primera medicación del paciente. Se procederá a demostrar la preparación de la doxorubicina, que es un producto oleofilizado para la cual hay que tener ciertos recaudos. Lo importante es utilizar jeringas a rosca para evitar que la aguja se salga. Se aspiran las distintas ampollas de diluyentes. Es importante en todo momento mantener el orden de la campana. Se desechan los envases. Se purga la jeringa y se vuelca todo el diluyente en el frasco del medicamento. Se retira la aguja y se agita el frasco para diluir bien la preparación. Luego, se aspira la doxorubicina. Cubriendo nuevamente la punta de la aguja con una gasa durante todo el proceso. Recordar que este procedimiento es de suma importancia para evitar la aerolización. Se purga la jeringa y se inyecta la totalidad de la preparación en el suero. Se descarta en el corto punzante la aguja y jeringas utilizadas. Se coloca y purga la guía de suero. ¡Gracias! La medicación está lista para ser aplicada al paciente. Luego de la preparación, es fundamental rotular e identificar la quimioterapia a administrar colocando en cada suero. El orden y el tiempo de goteo en el cual se pasará la medicación, el nombre del paciente y el nombre de la medicación. El orden y la limpieza de la campana de flujo laminar es de suma importancia para mantener la higiene donde se prepara la quimioterapia. Por eso, una vez finalizado su uso, se deberá proceder a un exhaustivo aseo. Se desechan los materiales utilizados y se retiran todos los elementos. Pasar un paño con líquido, limpia vidrio o detergente en la mesada, paredes, grifos y rejilla. Una vez finalizada la limpieza, bajar el vidrio y apagar sus luces y encendido. Al momento de administrar la medicación, el personal de enfermería deberá transportarla en bandeja o similar, utilizar guantes e informar al paciente sobre el procedimiento a realizar. Gracias. 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 Gracias.